1994 siempre será parte de mí, pero también lo son cada uno de mis años. No podía quedarme ahí. Elegí ser más grande que mis circunstancias para poder salir adelante. Elegí no ser una víctima, sino un sobreviviente. Elegí hacerme más fuerte con cada paso, con cada golpe. En este camino hay otro gran sentimiento que siempre me ha acompañado. El amor por México, mi patria. Así que aquí estoy. Aquí estoy, porque tenemos demasiada ciudadanía para tan poco gobierno. Me duele que los mismos de siempre sigan hablando de lo mismo de siempre, en vez de encontrar las soluciones que necesitamos. De lo que tenemos que estar hablando es de la gente, de ustedes, de la realidad diaria de las personas. ¿Quién está hablando de sus problemas en sus trabajos? ¿Quién está hablando de las calles que transitan, de sus colonias, de sus casas? ¿Quién está hablando de la economía de las familias? ¿Quién está hablando de las dificultades que enfrentan para salir adelante? ¿Saben qué? Nos sobran políticos, pero nos falta buena política. Somos más fuertes unidos. Somos más grandes unidos. Somos más capaces unidos. Yo sí tengo claro hacia dónde tenemos que ir. Y la cuestión es sencilla. Urge que se gobierne bien. Tenemos la fuerza. Tenemos el talento. Es hora de demostrarlo. Somos los que atravesamos fronteras. Y los que no tenemos miedo. Somos los orgullosos. Los que nos atrevemos a disparar flechas al sol. La esperanza de un gran futuro. El lugar de las oportunidades. Somos inspiración para México. Y unidos estaremos mejor que nunca. ¡Suscríbete al canal!